A ver a ver a ver ¿Estás de acá? ¿Estás de acá? ¡Cá fuerte! ¡Cá fuerte! Sala se caja en la cabeza ¡A Sheríbe, abuel! ¡Por ahí! If va a comer ¿no le va a comer? Si, esto es cuando se pasa con el pecho ¿por qué se mueve? ¿Pero a comer madera, si va venir a comer y si, ah 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 ah